Realmente felices los profesores, los bailarines del Ballet Infanto Juvenil de la Escuela Municipal de Danzas, que sí van a representar a la Municipalidad de Posadas. Los responsables, los profesores Héctor Balmaceda y Susana Río, y un grupo maravilloso de padres que trabajaron a pulmón realmente para poder solventar este viaje. Muy poco la ayuda, si se quiere, oficial, ¿no es cierto?, teniendo en cuenta la situación que estamos viviendo todos, ¿no es cierto? ¿Se van para Córdoba, para Cosquín? A Córdoba, a Cosquín, al Festival Nacional del Folclore. Ahora los profesores te van a explicar, ellos van a participar de las actividades, de los espectáculos callejeros, conferencias, y me olvidaba, también va el profesor de Música, Walter Aranda, que va a acompañar a la delegación. ¿Cómo les llega la invitación a ustedes para que participe el Ballet? Bueno, por intermedio de la profesora Susana Río, que ella te va a explicar todo. Hace mucho tiempo ya llegó la invitación, costó realmente poder lograr y que nos den la autorización de la Municipalidad de Posadas, ya que no podían ayudarnos, muy difícil, pero los padres se pusieron las pilas, trabajaron y consiguieron todo lo necesario para poder viajar. Pero tuvimos que pasar algunos momentos medio tristes porque no teníamos la seguridad de que puedan asistir. Ahora todo es felicidad y sé que se van a portar bien, que nos van a dejar bien representados. Por último, ¿cuántos chicos son y más o menos en qué edad tienen? Y entre 12 años y 18, 20 años. Sí, algunos medios ya no son juveniles, infantos juveniles, pero son tantos los años que están estos profesores a cargo que los chicos se encariñan, ¿viste? Y quieren seguir con ellos. Pero muy feliz, muy contenta, sé que les va a ir bien. Y vamos a, una vez más, tratar de meter nuestras danzas, nuestra música misionera, que a veces es mucho más fácil o más conocida, una zamba, un gato, una chacarera, que el choti, la galopa, y eso es lo que queremos fomentar, difundir nuestras danzas. Todas las actividades son de espectáculos callejeros, sobre todo el acto inaugural del Festival Nacional de Folclore, que es el desfile, que viene este año con una temática muy importante, que es cada provincia va a representar una leyenda, y nosotros vamos a llevar la leyenda a la yerba mate, representando a la provincia de Misiones. Hasta el momento somos los únicos como delegación de Misiones que vamos a participar. Cierto, es solamente en los espectáculos callejeros, porque nuestro ballet es infantos juveniles. Llevamos niños, adolescentes y un poquito mayores, y no nos permite la ley en defensa de los menores, en participar en espectáculos mayores, así en horarios extendidos, que sean después de las 22 horas. Bien. Bueno, los chicos parten ahora, ¿cuándo llegarían? ¿Y cuándo arrancarían ya con las actividades? Partimos ahora a las 9 y llegaríamos mañana, tendríamos una reunión, mañana a las 10 empieza con el desfile de caballo, a las 6 de la tarde empieza el desfile que son de todas las delegaciones, de todas las provincias. Y, o sea, como dijo la profesora, son temáticas, que son distintos palcos, y en cada palco nosotros representaríamos, así daríamos la leyenda de la yerba mate. ¿Hasta cuándo quedarían allá en Cojín? Nosotros quedaríamos hasta el 31, al primero estaríamos volviendo. ¿Cómo fue la preparación durante el año con los chicos para llegar al evento? Y desde junio empezamos, o sea, ellos, el grupo ya estaba formado hace más de 4, 5 años. Desde junio se empezó a ensayar y a marcar todo lo que se va a hacer allá, en los espectáculos callejeros. Y hace un mes por ahí empezamos todo lo que es la temática del desfile, porque ahí cuando nos enterábamos lo que se tendría que hacer y cómo venía la historia, entonces ahí empezamos a ensayar. ¿Cuáles son, por ahí, usted notan, las expectativas de los chicos antes de este viaje? Todas. Los chicos van a ser prácticamente los que van a representar nuestra provincia y van a vender nuestra provincia. ¿Por qué? Porque le concientizamos tanto de lo que es Misiones, nuestra tierra colorada, sus músicas, sus ritmos, sus danzas, comidas. Llevamos folletería, llevamos yerba para mostrar y promocionar nuestra provincia. Que nuestra gente de la República Argentina, si bien estamos en tiempos difíciles, que nos vengan, que nos visiten y que conozcan un poco más de lo nuestro. Llenos de ilusiones desde el primer momento que nos enteramos que íbamos a viajar. Trabajamos mucho, muchísimo en todo tipo de cosas. Venta de pastelitos, pollo, rifas. Mucha gente de afuera nos ayudó. Gente que no es del municipio también nos ayudó. Y bueno, vamos con cargados de emoción, mucha expectativa, además por los chicos, porque es la primera vez que la escuela municipal viaja a Coquín, que es la cuna del folclore. Y bueno, queremos irnos, estar ahí a ver con qué nos encontramos. Llevamos muchos cuadros, muchas cosas lindas. Gente de turismo que nos ayudó, el diputado Rodríguez nos ayudó, el diputado Pianese, mucha gente nos ayudó. También contamos con la colaboración de la escuela, la directora, la señora Teté, que también colaboró con nosotros, viste. Y bueno, y el apoyo de todos los padres, incondicional. Que son los que trabajaron, los que hicieron los pastelitos, las empanadas. Totalmente, a full, todos los fines de semana se hacía venta en la costanera, las rifas, trabajábamos todos, es un equipo muy lindo el que tenemos. Le pregunto, ¿qué significa usted, según lo que ve, para su hijo o hija, el folclore y el ballet? ¿Qué representa para él? Mirá, nuestro ballet es una familia. Eso es lo que representa, creo que no solamente para mí, para todos. Es una familia. Y en particular, mi hija ama bailar. Mi hija es una de las bailarinas más antiguas dentro del ballet. De los que están quedando, de los chicos nuevos que han ingresado. Pero le encanta bailar y bueno, creo que a todos los chicos. Están súper emocionados, súper contentos. Y bueno, yo la acompaño porque a mí también me gusta. Venimos de una familia de profesores de danza. Y bueno, estamos, viste, súper emocionados. Costó mucho y gracias a Dios salió. Así que, con la bendición de Dios y de Doña Luisa que nos mira de arriba, yo creo que vamos a ir a representar muy bien a nuestra provincia. Así que, y bueno, los profesores, por supuesto. Sacarse el sombrero para el profesor Héctor como Susanita, que es la hacedora de sueños. Así que, bueno, eso, viste, en todo. Todos estamos re emocionados.